Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona, empezamos por una de mercado de fichajes. Jules Kondé es uno de los grandes objetivos del FC Barcelona para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada, siendo el jugador francés de 23 años una petición expresa del técnico Xavi Hernández, contando con el visto bueno de la dirección deportiva encabezada por Matteo Alemani, que por su parte ya sabe de la intención del Sevilla de aumentar el precio de salida del jugador galo conforme se acerque la fecha de comienzo de la nueva temporada. Según desvela Mundo Deportivo, en el día de hoy el Sevilla dejará salir a Jules Kondé por 60 millones de euros hasta el 5 de julio, subiendo ese precio de venta de forma progresiva hasta el mes de agosto cuando de comienzo la liga, siendo por tanto esta una contrarreloj de poco más de una semana que el Barcelona deberá afrontar si quiere hacerse con los servicios del futbolista francés, que por otra parte también es pretendido por el Chelsea. La razón que lleva al Sevilla a tener esta postura con Jules Kondé es que Monchi desde la dirección deportiva cada vez está teniendo más problemas para encontrar un recambio de garantías, de ahí que por lo menos quiera sacar el máximo beneficio posible con la venta del jugador galo si esta se produce en la recta final de un mercado de fichajes en la que veremos si el Barcelona logra uno de sus grandes objetivos o si por el contrario el Sevilla cuenta un año más con los servicios de uno de los mejores centrales. Por tanto así está el posible fichaje de un Jules Kondé que es capital para Xavi de cara a la próxima temporada en ese centro de la defensa en el que tiene pensado relevar a Gerard Piqué. Vamos ahora a hablar de un tema que ha dado mucho que hablar en redes sociales y es la tercera equipación del Barcelona para la próxima temporada. En Barcelona había cierto temor a la tercera equipación para la próxima temporada de la entidad catalana. Hace nueve meses Mundo Deportivo desveló con acierto las camisetas para la campaña 22-23 pero por suerte para los más tradicionales la realidad ha variado aunque levemente en la última indumentaria en conocerse. Y es que se filtró que esta camiseta sería blanca un color relacionado de forma directa al Real Madrid, eterno rival de los culés. Sin embargo y tras desvelarlo la cuenta de Twitter Barça Universal finalmente será en un tono más cercano al gris que al blanco impoluto que se imaginaron muchos de los aficionados a azulgrana. Se trata más bien de un gris claro que hace de fondo de una equipación en la que resalta una gran cruz central, la de San Jordi, en la que resaltan los colores azul y grana propios del club de la ciudad condal. Sobre la línea horizontal de la cruz estaría el logo de Spotify, este sí en blanco. Este lunes el club hizo pública la segunda equipación también rompedora. Esta luce en color dorado rinde homenaje a los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y ha sido del agrado de buena parte del barcelonismo. Y es que aquí podéis ver precisamente la equipación de la que hablamos con un blanco entre comillas menos blanco. Vamos ahora a hablar de Miralem Pjanic y el futuro que le espera de cara a la próxima temporada. El Barça necesita encontrarle una salida pues Jannik no entra en los planes de Xavi Hernández y su elevada ficha es un lastre económico a la hora de rediseñar la plantilla y cumplir con los requisitos del fair play financiero. El internacional Bosno es consciente de esta situación, pero únicamente aceptará un destino en el que le respeten su elevada ficha pues todavía tiene dos años más de contrato con la entidad azulgrana. Así que en las próximas semanas el Barça encontrará o deberá encontrar la fórmula para solucionar su caso que en principio apunta a una nueva sesión aprovechando su excelente cartel en el calcio italiano y en la que el club de destino asumiría una parte de su contrato.